Esto es, Imperio Nasa, Gol, Inicio, Nivel Cruz D, 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 D Once again, Daddy, Austin, La Mirage Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál congir Dime qué vamos a hacer Ah, baby Todo el mundo citando y yo solo pensando Te quiero comer Dime qué vamos a hacer Está calentándome Cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome y yo deseándote Está calentándome Cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome y yo deseándote Tengo ganas, es que me dan ganas Cada vez que me llamas Es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Es que me dan ganas Cada vez que me llamas Es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Quiero verte y abrazarte Si a ti y tu cuerpo voy desnudarte Y hacerme dueño de tus partes Quiero serte mía y besarte completa Estar contigo es sola y que nadie se entrometa Porque no soy atrevido La noche no voy a tratar Y por eso me dan ganas Cuando te formes copia Y ahora no te vas Si me dejas solo Sé que sufrirás Y llorarás Si te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Suba tsunami Eso que te hiciste no se hace No se trata como un perro Alguien que te dio No Dudo lo que a ti te complace Pero hoy lo dejas porque nunca te importó No te importó El que te soportó El que más que muchas personas Tu vida atortó El que nunca fue yo Y siempre estuvo ahí Y como quiera Así lo dejas decir Pero te vas a arrepentir A nadie a ti te va a querer Como yo te quise No, no, no Espero que analices Y piense las cosas bien Yo siempre te trate al cien Y de quien te va a tratar como yo Yo siempre te trate al cien Esto es inmediato Mil besos Tu mirada Mucho sexo Una cama No salmada Una noche apasionada Y tú no sientes nada Nada Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar La reina con el cuerpo espectacular Yo fui mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una fleña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Sigue bailando todo el mundo Comienza el villagueo Suena el rap a pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa Se nota que eres una amenaza Comienza el villagueo Comienza el villagueo Suena el rap a pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa Se nota que eres una amenaza Comienza el juego Mueve tu cuerpo Del agua al lado Persigue el tiempo Que esto no pare Vendame de eso Te lo pongo rápido Perdona todo el parido en el sandungueo Pichea, pichea Pero te la pateo La rabia sube, sube el lazo en el perreo Parece jardín loca y el ratillo Hoy te voy a azotar Como el látigo a la pared Ella me pide más que activo de placer Queridiendo meta como el ácido pa' la piel Se apaga la luz Se estira en el ritmo Sigue bailando todo el mundo Comienza el villagueo Suena el rap a pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa Se nota que eres una amenaza Dale stop Pa' que suma mami suéltate Comienza el villagueo Suena el rap a pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa Se nota que eres una amenaza Dentro en la disca aún no sale el sol Vaya Y como quiera Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas Me gusta mucho cuando el acón Se te sube la cabeza por la nube Tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Tú sigues porca Ahí, ahí, ahí Tú me seduces con ese movimiento Mami dale aquí, ahí, ahí Bailando puedes sentir mi pensamiento Y me pide pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta Pam, pam Como que lo pide, como que le gusta, se para el mundo, porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya nos entendemos. Porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya nos entendemos. Voy a quemar todas las fotos, a ver si ni me acuerdo de todos tus postales, de todos tus recuerdos. De todos los momentos que viví a tu lado, no he podido superar el pasado. Porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya nos entendemos. Porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya nos entendemos. Y ya no puedo seguir así, me estoy volviendo loco por ti, me estoy volviendo loco por ti. Me descontrolo, me descontrolo, me descontrolo. Y cuando pienso en ti en mi cama, yo me mato solo. Me descontrolo, me descontrolo, me descontrolo. Y cuando pienso en ti en mi cama, yo me mato solo. Y yo no quiero que me hagas esto. Baby, yo no quiero que te portes mal así. Baby, yo quiero que tú seas mía por siempre. Baby, que tú seas para mí y yo ser para ti. Baby, si tú supieras lo que tú me haces sentir. Estás apoderado de mí, de mis cinco sentidos. Y lo único que quiero es estar contigo. Baby, si lo haces como baila, eso va a ser una explosión. Si me besas como bala, me queda jugando y voy a entrar en acción. Lo hace como baila, eso va a ser una explosión. Si me besas como bala, me voy a total y voy a entrar en acción. Y pica, 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 pica alante. Si me aprovechas beba, otra me lleva. Qué rica, 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 rica para darte tu asignatura pa' que pase la prueba. Si vienes con misterio, lo que hay es cementerio. Si vienes con misterio, la pego con el medio. Oh my God, esto sí se puso serio. Tengo la cura, aquí va tu remedio. Sácalo de matadora, sácalo de matadora. Látigo, látigo pa' que me respetes por abusadora. Chocamo, eh, con fatal atracción. Si vienes con película, yo solo le grito acción, acción baby. Beautiful lady, que no llames locos si este mundo está creyendo. Si no haces como baila, si no haces como suda, me la voy a llevar pa' mi cama desnuda. Pa' quitarme la duda que tengo en la mente. Quiero comerte de espalda y de frente. Primero el VIP, siguiendo el otro color. Y si es cuestión de pauta, aquí no. Nadie no pase rollo. Pa' llegar aquí arriba, te faltan requisitos. Si el dueño existe en marihua y el tinerito. Se esconde en la luna, y sale un poquito el sol. Como tú no bailas ninguna, nadie me va a hacer mejor. Esto es tu belleza. Sigo luchando por este amor, que me sigue matando. No queda nada entre tú y yo, pero yo. Te sigo buscando, oh, oh, oh. Te sigo buscando, oh, oh, oh. Te sigo buscando. Parece que pelear ya es costumbre. Yo solo le pido a Dios que me alumbre. Y me guíe por un buen camino. Y me jague el saldo de uso al olvido. Puedo estar en compañía de varias mujeres. Te busco y te busco, pero mi mente no puede. Sácale esa espina del corazón. Y cada vez que hay discusión, vuelve la imagen a mi mente. Si el amor mata, ya tú me tienes muerto. Sin rumbo, como un vagabundo. No quiero estar más en este mundo. Si tú no estás, siento un dolor profundo. Cada minuto que pasa, me encuentro solo en la casa. Siento como que una espada me traspasa. Y me quita la ilusión de estar con ti. Si no eres mi mujer, tampoco quiero ser tu amiga. Si el amor mata, ya tú me tienes muerto. Sin rumbo, como un vagabundo. No quiero estar más en este mundo. Si tú no estás, siento un dolor profundo. Si supieras que lo único que hago es pensarte. Si supieras cuánto ayudaría por besarte otra vez. Y tenerte por siempre al lado mío. Si tú no estás, baby, me siento perdido. Ven a mí que esto no tiene sentido. Y vuelve que me siento vacío. Me siento que fallé, que me equivoqué. Que no te valoré cuando te tuve. Cada gato tiene su consecuencia. Y ahora brillas por tu ausencia. Bebé, todo me vale a ti. Todo me sabe a ti, ma. Me duele, bebé. Que aquí espero por ti, ma. Yo no sabía que si va a pasar cuando te fueras. ¿Quién lo diría que un hombre como yo por el amor sufriera? Yo no sabía que si va a pasar cuando te fueras. ¿Quién lo diría que un hombre como yo soy? Mucha combina de combo. Estoy en la mía. Ando en Milano. Suelto por la venera. ¿Cuándo? Vamos a Nambo. Quiero cambiar tu día. Una aventura dura como la pedía. Ella no te demore, ni te enamore. Que el bro le me dijo que no hay tiempo para amores. Sin ilusiones, no hay decepciones. Y yo solo te imagino en todas las posiciones. Aú, traviesa. Un perro siempre le va a meter el cien y al hueso. Como demoledor abajo con tu espeso. Y huele a nuevo, como un billete de cierre se impresó. Aunque me puse de danza, no sabes. Yo te dejé igual. J King y el Máxima. Y dale, pégateme, mami, dale, pégateme. Mami, ven y dame de eso, que yo quiero pa'l hueso. Y dale, pégateme, mami, dale, pégateme. Echa pa' que hasta engañame la mente más. Y dale, pégateme, mami, dale, pégateme. Mami, ven y dame de eso, que yo quiero pa'l hueso. Y dale, pégateme, mami, dale, pégateme. Echa pa' que hasta engañame la mente más. Te vi llegando y captaste mi atención. Fue algo automático y me puse en tensión. Después de par de tragos fue que sentí presión. De sacarte a bailar reggaetón. Ay, es que bien suelto me pego, mami, bien carripelao. Hablo claro que hace rato me tienes descontrolado. Que ya te tengo tazas de arriba abajo, lao a lao. Que lo juro que me tienes dañao. Y déjate llevar, mujer. Y vamos a ver qué pasa. Que lo que te tengo es melaza. Andamos con lo de la NASA, un perreo bien basa. Y déjate llevar, mujer. Y vamos a ver qué pasa. Que lo que te tengo es melaza. Andamos con lo de la NASA, un perreo bien basa. Imperio NASA. Welcome to the remix. Bahía Azul. Imperio NASA. Ay, 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 ay. No me olvido de ella. Ay, 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 ay. No me olvido de ella. Toque de sus besos me hizo prisionero. Siendo ella la vi criminal. Por causa de lucios bellos mi fe prisionero. Siendo ella la vi criminosa. Zúmbata. Muévete adelante para atrapar a la mujer. Deja que la rumba te la dejo más pobre. Samba para mamba que me delite con su pierna. Es amenosa y pegajosa como la NASA. Tu mano de casa bien duro. Sigue a mí toda tu pena la juro. Porque no tenemos nada que perder. Eh, 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 eh. Uno cada venga que se pasa bailando. No pare como que la siguen buscando. Prepara playa y rípe caro. ¡Dile Hugo! Cambio. ¿Quién me echó su alma? ¿Qué medio NASA? ¡BOOSTY! 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 ¡BOOSTY!